Hola, buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Ríos, vine aquí a Errol por medio de un primo mío que tenía lupus y pues el lupus realmente se nos se quita, es cáncer en los huesos y pues la verdad, mi primo me invitó a venir, tengo dos semanas de tratamiento y la verdad me ha sentido mucho mejor. ¿Por qué motivo viniste Juan? Este, viene por la glucosa, la traía muy alta o diabetes como quieran llamarla. ¿En cuánto traía la glucosa? ¿Te acuerdas? La traía como... ¿230, 240? 240, ahí es de, ahorita exactamente hoy me he hecho un chequeo y la traigo en 112, entonces la verdad, quien nos vea les recomiendo que vengan aquí porque es efectivo aquí los determinados que quedan aquí, son efectivos, eficaces, todo eso. ¿Cómo te has sentido la energía? Me he sentido, este, ahora de cuenta que no tengo este síntoma del diabetes, este, me dolen los tendones, agotado, este, dolor de cabeza, este, y la verdad ahorita me siento realmente bien, les recomiendo que vengan a ver algo, este, porque es, es medicina natural. Perfecto, y en cuestión, por ejemplo, a Juan Carlos, le diagnosticaron también neuropatía, ¿verdad?, neuropatía diabética. Esta es una condición, pues, que tienen las personas con diabetes que puede afectar muchísimo a nivel neurológico, afecta muchísimo en dolor a las piernas y a los pies, principalmente. Eh, Juan Carlos venía con, pues, muchas molestias. Sí. ¿Cómo te sientes ahorita ya en dos semanas? De hecho, este, donde he caído desempedradas, este, no podía andar en eso porque sentía el pie muy sensible. Tenía así persensibilidad. Sí, y ahora no, ahora sí puedo pisar con, con más seguridad y no, no me molesta, no me duele, no me fatiga, o sea. Ya no, ya ha disminuido, sí. Disminuido este síntoma, todos los síntomas de la neuropatía. Sí, neuropatía, sí, exacto. Hay dolor todavía en las pies, en los, en los chamorros. No, 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 no. De hecho, también me daban antes calabres y, pues, tampoco ya. Ya ha mejorado bastante tu circulación. Y tienes dos semanas. Sí. Ok. Y en cuestión, por ejemplo, de energía. No, de energía, le digo, me siento como, como si no tuviera, este, diabetes, o sea, me siento, me siento bien, me siento entero. Ajá, es que bueno. Es la verdad. Eh, en cuestión del medicamento. Pues el medicamento, pues, es todo natural y, este, pues, hace un poco, un poco de sacrificio. 15 días, ya se adapta a uno, en 15 días. A la nueva alimentación. Ya, ya, este, lo, 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 lo más dificultado es los 15 días. Ya después, ya, ya se, ya se, ya se, ya se hace, este, cotidiano, ya. Ok. Y en cuestión del medicamento de farmacia, hemos disminuido ya también la dosis. Sí, porque, de, de, de hecho, este, cuando me secaron la sangre casi no, no me salía mucha. Sí. Sí, ahorita ya también hemos disminuido, eh, la dosis de metformina, que también estaba tomando muchísimo, eh, muchísimo medicamento. Ahorita ya lo hemos disminuido, porque, pues, allá también ha controlado bastante su, su glucosa. Sí. Y en cuestión, por ejemplo, de digestión, ¿cómo se ha sentido? La digestión me ha sentido súper bien, no, no ha tenido ningún, este, diarrea, no, o sea, evacúo bien, o sea, todo, todo normal. Ajá. De hecho, sí. Ok. ¿Y recomienda a Herbol? No, la verdad, sí. Los invito a que vengan aquí a Herbol, la verdad, este, es la mejor solución para la gente que tenga diabetes, la verdad, mil veces, les recomiendo que vengan, este, no se van a arrepentir, es decir, no se van a arrepentir, este, van a gastar más en la farmacia toda su vida y, la verdad, aquí, les recomiendo mil veces. Pues, muchas gracias, Juan Carlos. Sí, de nada. Vamos a estar aquí subiendo los avances de, de Juan Carlos, cómo va en su evolución, en su tratamiento, y vamos a estar, eh, mostrándoles un poquito más adelante cómo ha evolucionado. .